¡Suscríbete al canal! No es fácil de arrastrar, dicen que Eloy es una crack, ella arrastra todo, todo, hasta perros Ah, mira qué bonito, ya lo encontramos ¿Y luego? Ay, mijo, nada más das vueltas a lo burro A ver, échale Tranquilo, mijo, todo a su debido tiempo ¿Y luego? ¿No? Creo que primero hay que hablar con este güey Ay, qué bonito Ahora súbeme, pedazo de... Ah, verdad Dice, registrar dinero de metal y... Para ver la lumbre Ok Ay, perdón, me equivoqué de botón ¡Ole, mira! ¡Oy! ¡Cállese! ¡Cállese, porfeo! Y además su música está muy fea No me gusta Creo que ya le ganamos barn Sí A ver Mi pregunta es ¿A quién en su sano juicio se le ocurre Dejar una caja de suministros por ahí libre, por doquier? Eso no se hace Esto, a ver Listo Muy bien Sigamos Ay, por dónde voy Ya me perdí Ay, ya vi por dónde Dos más Encárgate del de la izquierda ¿Y dónde están? Ay, no manches El de la izquierda es... ¡YES! Creo que más bien me encargué de los dos Pedazo de inútil ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ay, ay, ay Como siempre Eloy Tiene que hacer todo el trabajo De la crack Ahí ¿Ves ese refugio? ¿Ves esos corruptores? Concéntrate, Barrel Ese refugio está lleno De reservas de lumbre Ok Si es de tono La explosión destruirá a los corruptores Y derribará el muro Una brecha que los Nora Pueden atravesar Tenemos que acercarnos Desde aquí no le podemos dar Yo me acercaré Tú vuelve Cuéntale el plan a Zona Y dirígelos a esa parte del anillo Lo haré Y cuando el muro caiga Seré el primero en cruzar la brecha Lo único que queda por hacer Es lograrlo Ay, mínimo detalle Como diantres lo voy a hacer Si no hago ruido Será mucho más fácil El problema es ¿Hasta dónde tengo que llegar? Ok Este me está viendo feo También ese de allá Pero No, no, no bajes No bajes No bajes No bajes Allá bajó Eso no me agrada Tranquilita, Eloy Y el otro no se dio cuenta ¿Alguien quiere echarle un ojo A este cadáver? Uh oh Yo se dio cuenta ¿Tú los ves? Muerto Nos enfrentamos a un asesino Mira, te lo presento Yes Ahora, aquí el detalle Es que tengo que evitar Las máquinas corrompidas Corre, corre, corre Corre, corre, corre No corras Vete despacito, Eloy Aquí la bronca Es que tengo A ver, uno Dos Tres Tengo que llegar hasta allá Uh oh Si algo me sigue Ya estoy perdido Sí, estoy perdido Entonces hay que ser Demasiado cautelosos Porque de repente Aparecen nuevos enemigos Por eso lo estoy marcando Para que sepa Dónde estoy Y cuál es su Más bien Dónde están Y cuál es su movimiento Y hay algunos Que como pueden ver Están atrás de los muros Y que a simple vista No se pueden ver Solamente con el foco Digamos que percibo Su calor Sí, así se le puede llamar Solo necesito un ángulo Para dispararle al hombre Y ese ángulo Está en Uh oh Mala idea Mala idea Listo Creo que no alertó a nadie ¿Será? ¿No será? ¿No será? Ah, bueno Solo había manera de averiguarlo ¡Uy! Alguien anda ahí fuera Y quiere matarnos ¡Cuidado! No me digas Uy, ya se alertaron Ahora, la prioridad Es la lumbre Y como le haremos Ese es el detalle Como diría El mexicanísimo Cantiblas Ahí está el detalle Chato No sé cómo Le voy a hacer No, no era nada Búscale, búscale Ah, huecando el ala Vientos Sigamos a la siguiente ¡Viva también! No es posible Tengo que dispararle A la lumbre Rápido ¡No pueden huirte! ¡Uy! ¿La lumbre dónde está? Lumbre, 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 lumbre Creo que esa no era Chiqui guagua Chiquagua, guagua ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Sí me rindo! ¡Sí me rindo! ¡Ay! Espérate, 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 espérate Ya, ya, quieto, quieto Pido, 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 pido Pido, pido ¡Eh! Me tomas por un imbécil Y sin útil que te escondas ¡Oh, oh! ¡Lo encontré! ¡Órale, cállese! ¡Vamos, Eloy! ¡Muévete, muévete, muévete, Eloy! ¡Uh! Y lamentada ¿El hombre dónde está? ¡No la busco! ¡Ah! ¡Ya la vi! ¡Ahí! ¡Ay! De haberlo sabido Hubiera acabado antes ¡Ay, San Pepe Grillo! ¡Ahora sí! ¡Por Troya! ¡Digo, no! ¡Por los Dora! ¡Ahora sí! ¡Ay! ¿Por qué me sigue a mí siempre? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Por el cliente lo que pida! ¡Oh, no! ¡Espale! ¡Espérate! ¡Ven! ¡Sí! Ya está. Ya. Órale, órale, cállese por feo. Órale. Órale, por feo. Órale, primero tú. ¿Qué onda contigo? Órale, órale, perro. Saques a bañar. O sea, tengo una mejor idea. Jeje. Órale. Órale. Acabaré contigo. No, si lo hago primero yo. Ándele, por feo. Te falló. Yes. Ay, ¿por qué tienen poquitas cosas? En lo que acaban con ellos, voy a hacerme de lo demás. A ver. Ahí les dejo el último. Ya es cosa de ustedes. Ay. ¿Tampoco es skillless? Keep track a las... Está bien, porque estos cuates previenen los asaltos. Si está muy canizada la delincuencia ahí en... en tierra sagrada. No, no, no. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Más esquirrias Es no sé qué es Listo Amén Sí Eso es todo papu Oye que boquita Vientos Ya está Ya no volverán a matar Tengo que encontrar a Oli Y averiguar lo que sabe Quienes eran los asesinos Como me vieron a través de su foco Eres una guerrera capaz Eso mismo me pregunto yo Ay hijos de su piche maie Así es Ay que bonito Es como La bendición Pero En Nora Ok Ahora vamos rumbo a Meridian Vamos para allá Yes Híjole yo creo que este cambio está muy largo El llegar a Meridian Yo creo que por el momento hasta aquí lo voy a dejar En el siguiente capítulo pues ya cuando llegue a Meridian pues ya les aviso Y bueno carnalitos y gente de YouTube Hasta aquí dejamos este capítulo de Horizon Zero Dawn y la venganza de los Nora Recuerda que si mi video te gustó por favor regálame un like Eso me ayudaría muchísimo Suscríbanse y síganme en mis redes sociales que ya saben los dejo aquí abajito en la descripción del video Les mando un fuerte abrazo y nos veremos en el siguiente capítulo ¡Mátame! ¡Mátame!